El próximo 28 de marzo del año 2025 voy a estar participando en este evento United, un evento donde quiero compartirte cómo tú puedes utilizar la inteligencia artificial para ejercer tu posición de liderazgo. Y es que les voy a decir algo, ya no sólo hablamos de actualizar el sistema operativo de nuestra mentalidad, sino actualizar el sistema operativo con el que trabajamos todos los días. Si tú ejerces una posición de liderazgo y no te apoyas en tomar decisiones con el apoyo de la inteligencia artificial, en hacer tu trabajo con el apoyo de la inteligencia artificial, no vas a poder traspasar este conocimiento a tu equipo. Y recuérdate, como dice mi querido mentor John Maxwell, un líder sigue creciendo y hace que también crezcan sus líderes con él. Y hoy en día la inteligencia artificial no solamente te va a hacer mucho más rápido, mucho más ágil, mucho más eficiente y mucho mejor líder. Yo te digo, yo ahora delego mucho mejor, me doy a entender mucho mejor, me siento que puedo hacer más tareas en un tiempo prudente. Yo no trato de ser la persona que más tareas haga y luego quede totalmente cansada y agotada. No, lo que quiero es ser una persona eficiente, una persona que valora su calidad, su tiempo personal sin dejar a un lado sus negocios profesionales. Así que ya sabes, tenemos una cita el 28 de marzo del 2025 en este evento United para que hablemos de cómo la inteligencia artificial va a ser tu mejor aliado para que ejerzcas el liderazgo. Es el liderazgo que tú siempre has admirado en otros, lo vas a tener y lo vas a desarrollar dentro de ti con y sin inteligencia artificial. ¡Nos vemos!